Buenas noches, bueno, vamos al tema, hoy vamos a hablar de zapatillas de asfalto, no es que vaya a dar un symposium aquí de zapatillas de asfalto, simplemente voy a explicar un poquillo las zapatillas que yo he tenido de asfalto y a lo que he llegado ahora mismo un poquito en lo que estoy usando, y bueno, alguna cosita que he encontrado de rebajas y bueno, la he cogido y bueno, la presento para que la veáis, entonces un poquillo, lo que yo usaba de asfalto allá por el año, yo creo que 2013-2014, más o menos, es lo que empecé a usar, os enseño un poquito la evolución, pues yo lo primero que usé era esto, ahí está, me he cogido la que no era, bueno, esto es una zapatilla, bueno, esto lo ponemos así, para que quede un poquito más decente, una zapatilla de larga distancia, Calenji, empecé con el Decathlon, me cogí las más buenas que tenía el Decathlon en ese momento, eran las más buenas, Kiprum LD, Long Distance, ¿vale? Y nada, bueno, pues con su plantilla original no la vamos a sacar, pues esto está muy usado tampoco, pero bueno, para que veáis que le metí, yo que sé, muchos kilómetros, no os habría de decir, tampoco tenía al principio GPS para saber los kilómetros que hacía, pero para que veáis cómo quedaron las suelas, luego ya también las usé un poquito también para acá y también para cuatro cosas que tenía que hacer y tal, también las usé, entonces acabé de reventarlas, pero bueno, ya veis, bueno, pues todo esto se lo fue comiendo, tenía bastante tomo de goma, ahora os iré enseñando las nuevas como son, y bueno, básicamente era eso, una zona un poquito como de más aguante, como una goma más buena en la zona del talón, ¿vale? Un armazón de plástico, que sería esto, ¿vale? Que le da cierta estabilidad, lo lleva por un lado y lo lleva por el otro, ¿vale? Fijaros que es idéntico por un lado que por el otro, ¿vale? Ayudaba un poquito a control de pronación, ¿vale? Esto es bueno, más o menos creo que era igual de duro por un lado que por el otro, en este caso sí, era igual, igual de duro, igual, nada, simplemente con lo primero que yo empecé a correr me resultaron, o sea, me dieron un súper buen resultado y nada, le metí un montón de kilómetros y fijaros que ni se rompió el upper ni nada, ¿eh? Iba con una especie de marca de termosoldado, aquí era cosido, ahora han cambiado, ya está hemos soldado lo que es la parte de la puntera, pero fijaros que están de upper, no se reventaron, o sea, y mira que esto flexionó, ¿ves? Esto flexionó, vamos que se flexionó, yo le he metido esto, tirabas de hasta creo, no estoy seguro si eran estas o no, pero 50K seguro, 50K, pero yo diría que incluso algún entreno de más, pero 50K seguro que le he metido varios, ¿vale? O sea, que funcionaron muy bien, ¿qué pasa luego? Bueno, ahora no recuerdo si tuve algo entre medias, bueno, yo voy enseñando las que tengo aquí, cogimos unas medio voladoras, ¿vale? Unas Mizuno, eso sería una Skipum LD, ¿vale? De 2013-2014, más o menos el año, cogimos unas Mizuno Orion, es un modelo bastante básico de Mizuno, y nada, aquí ya empezaba a ir un poquito termosoldado para ahorrar un poquito de peso, era en realidad muy sencillito, un pequeño wave aquí, ¿vale? Que es el plástico este, que cuando tú apoyabas fuerte, ¿no? Cuando tú entras con el talón, pues lo que hace es hacerle cierta fuerza para que, digamos, haga como un poquito de, como de fuerza de rebote, ¿vale? Y te dé un poquito de impulso, y la verdad es que se notaba y va bastante bien, ¿vale? Esta, pues bueno, ya hubo que jubilarla porque, aunque estaban bien de Apple, como veis el Apple está nuevo, está perfecto, ¿vale? Pero hubo que jubilarla porque lo que es la amortiguación de aquí, veis que ha hecho como unas franjas, ¿vale? Vale, que me enfoque bien. Ha hecho como unas franjas, como unas grietas, ¿eh? Podríamos decir, entonces esto ya se ha quedado, esto era más alto, ¿vale? Pero se ha quedado ya chafado, entonces ya la amortiguación es mínima, o sea, tú cuando apoyas aquí y tú metes ya la pisada, pues el rebote, digamos, amortigua poco, es como una tabla. Ya eran tablas, pues ahora ya gastadas, pues más tabla todavía, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las que se usaban pues hasta 15K, de 15K, tía rápida hasta 15K, no son voladoras, ¿eh? Que no se piense que esto es una voladora, pero sí que era una mixta, podríamos decir, no era ni de larga distancia ni de corta distancia. Me hizo uno Orion, ¿vale? Y la verdad es que funcionan muy bien hasta que simplemente, pues por desgaste de amortiguación ha habido que dejarlas por peligro de lesión, ¿vale? Aún así yo no las tiro, bueno, a lo mejor algún día quiero hacer series en pista y tal, pues pueden ir bien porque realmente para hacer 400, 801 kilómetros van perfectos, o sea, son rápidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, para mejorar eso, de que ya se me quedaba la amortiguación, pues un poco eso, que ya se iba endureciendo y tal, pues me cogí un Asmizuno Última 8, ¿vale? En este caso el modelo Última 8, ¿vale? Como veis el Apple está perfecto, está intacto, perfecto, o sea, yo tengo, no sé si es que yo me porto bien con las zapatillas, pero el Apple lo dejo perfecto, ¿vale? Pues bueno, ya lo veis, está muy bien, muy bien, están súper nuevas, de todo, no hay ningún problema de nada, y le he metido distancia, que lo habéis visto a veces en los vídeos, perfectas, único inconveniente que ya empieza, si la miras así, ahora no se va a apreciar, pero bueno, por aquí esto se tiende a salir un poquito, se ve como que se sobresale un poquito más de la cuenta, y por eso por la presión ya de ir chafándose, entonces ya se sale un poquito, ya está como más, incluso por delante, también a veces se nota como que esto sobresale un poquito más, y es de eso, del chafado ya del tiempo, ¿no? Pero bueno, como veis, la suela está bastante bien, de aquí muy bien, y lo único que queda aquí, pues claro, la amortiguación al final, pues la va reventando, se ve por aquí, por aquí no se ve, si os fijáis aquí no se ve, esta es la zona más blanda, los modelos de ahora a veces alternan y ponen blando arriba y duro abajo, en este caso era más duro, bueno, quizás tampoco no, pero bueno, un poquito más duro arriba, y aquí un pelín más blando, ¿vale? El wave igual, para que hiciera el rebote, que es que cuando tú empujas, pues lo mismo, que a ver si lo puedo flexionar, ¿ves? Que el plástico, ese empuje, este plástico es más fino que el de la Orion, entonces da menos rebote, la Orion es más reactiva, es como más dura, porque es más grueso, ¿vale? Y ya está, entonces, bueno, pues nada, cogí este modelo para más larga distancia, hasta que se está empezando ya a quedar, pues como igual, como he hecho estratos, que es que la amortiguación ya empieza a tener menos, ¿vale? Sigue teniendo, porque si tú le presionas, pues bueno, hay amortiguación, ¿vale? Hay, pero empieza a ya, uno pensar, dice, hostia, voy a tener que ir buscando ya otra cosa porque esto ya no durará mucho, ¿vale? Sobre todo si le meten mucha distancia, pues se puede resentir la articulación, ¿vale? Los talones, en fin, te puede hacer un poquito de periostitis por el rebote, por el impacto tan seco, ¿no? O sea, entonces hay que ir vigilando. Entonces, seguimos. ¿Qué me compré después? Pues me compré estas. Me compré las... Tenía una abierta para que la vires por dentro, bueno, da igual. Las Energy Boost, ¿vale? Estas están nuevas, están perfectas, estas las sigo usando, de hecho la uso para tiradas que no quiero, que me da igual de ir más rápido que menos, que no es, no es una media maratón un poco intentar sacar un poco de chispilla y tal, sino que son para ir rodajes hasta 10 kilómetros, 11 kilómetros normales, un rodaje de un martes o un viernes, que son rodajes que no tengo que buscar velocidad ni nada. Entonces, voy usando estas, ¿vale? Otra vez uso las, las últimas, pero más bien es así. Por ejemplo, ya quiero hacer series de subidas en cuesta de asfalto, me llevo las, las, las últimas, las Mizuno, ¿vale? Las últimas 8. Son un poco más ligeras, corres un poquito más hacia arriba, son un poco más rápidas cuando te dejas caer. Entonces, bueno, las uso. Pero para un rodaje sencillo, pues estas, que llevan el Bus, Energy Boost 4, y ya está. Entonces van bastante bien, pesan 247 o 249 gramos, un poquito pesadas, más que nada por el tema este, de que llevan mucho plástico, yo le hubiera quitado tanto plástico, yo creo que, que todas estas capas de plástico, esto al final le mete peso, y no sé si compensa lo que sujeta con lo que, con el peso al final que, que le ha metido, ¿no? Todo está, es una especie de plástico gomoso, ¿vale? Pero yo, yo no, no creo, ya digo, no, no me acaba de, de convencer tanto plástico de zapatillas y menos de asfalto, de que no necesita tampoco tanta succión. Y ya está, ¿vale? Y bueno, el, el Bus, para que os hagáis una idea de lo blando que es el Bus, tengo ahí por aquí, una cosa que me había dejado preparada para presionarlo, a ver si lo encuentro, me he dejado una llave ahí, ¿eh? Que la debo usar, la he metido en algún lado, para, para que vierais lo que entraba, el, depende de qué amortiguación, lo que entraba, mira, vamos a hacerlo con una moneda, a ver si con una moneda queda bien. Bueno, por ejemplo, si cogemos un Bus y le metemos una moneda, se aprecia, no se va a apreciar mucho, no se va a apreciar mucho, la moneda entra, vamos a hacerlo con esto, con esto, pero cerrada, no nos la carguemos, todavía tiene que durar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tú le metes con, con esto, pues, no se aprecia, pues entra bastante, es bastante blando, metes el dedo, entra bastante, es bastante blando. Diríamos que el Bus es bastante acolchado, pero no es muy reactivo, ¿eh? No da demasiado rebote, no te devuelve mucho el impacto, entonces es como que te queda un poquito apagado, entonces yo lo veo eso para, puede ser una distancia larguísima, porque la amortiguación es muy buena, pero lo veo para ritmos de entreno y no querer sacar chifpa ni cosas de esas, ¿entendéis? Va a ir, pues, tranquilo, rodajes de, de gastar kilómetros y ya está, ¿vale? Pues sería eso, ¿eh? Ya veis que bastante blandito y muy contento siempre que sepas que no es para velocidad, ¿vale? La dejamos. ¿A dónde nos hemos ido ahora? Pues ahora nos hemos ido a estas. Que esto es, eh, es ni más ni menos que, las, las Kiplung LD de 2013, 2014, por ahí, simplemente, eh, renovadas al año 2017, ¿eh? Ahora han sacado el modelo 2018, estas son de 2017, a lo mejor son de 2016, pero la estaban vendiendo en 2017, de hecho ahora se están vendiendo todavía, ¿vale? Y, y nada, ahora le voy a quitar la etiquetilla esta, para que se vea bien, ¿vale? Para que, lo deje así, para que vierais que, que realmente están sin usar, están nuevas, para que vierais que realmente vienen así, tal cual, ¿no? Bueno, todas vienen así, como van a venir, pero, pero bueno, me gustaba la idea de dejarlas con, con los plastiquillos, ¿vale? Bueno, pues, pues así queda, es una zapatilla que está bastante bien, yo creo que razonable, eh, le han variado poca cosa, mmm, a ver, como diría, el, el espíritu de la LD de la Ontra es el mismo, de hecho se llaman igual, LD, ¿vale? Son para, ahora lo han quitado, no está en la página, pero, 80 kilos los manejan bien, para, pues, una persona de un cuarto de 80 kilos está perfecto, o sea, no tendrá ningún problema, son muy amortiguadas, son las más amortiguadas que tienen, eh, distancia entre 10K y maratón, están aconsejadas más o menos entre 10K y maratón, para menos de 10K, claro que vas, perfecto, lo único que no vas a rendir, porque no son rápidas, ¿vale? Y ya está, eh, ahora tengo un modelo desmontado, para que lo veáis, pero bueno, aquí, pues esto, termos soldadito y tal, bastante bien, una zona de sujeción, eh, buena, ahora lo enseñaré, que la tengo desmontada, y bueno, básicamente lo que le han hecho a la Sula es meterle mucho taco de goma, para que aguante muchos kilómetros, más de 1000 kilómetros a lo mejor, ¿vale? Para que tenga mucha zona que pueda desgastar y te dure la suela, de hecho, estas, tuvieron una suela por un estilo, era azul y era amarilla, pero yo me la comí, pero de hecho tenía una suela muy gruesa, precisamente eso, para que te durara muchos kilómetros, o sea, que ahí ya ha desaparecido, ¿no? Y ya está, básicamente es eso que veis, una herramienta que es de entreno, lo marca sobre todo en esto, en que veis que tiene un grosor de taco de goma, porque es precisamente para eso, para entrenar, para que gaste goma, gaste goma, ¿entiendes? O sea, para que haya margen ahí, que no tenga goma, ¿no? Y entonces, por detrás igual, le han hecho una zona que parece un poco más durita, que es la zona amarilla esta, que sería como una zona como un poco más dura, da la impresión, ¿eh? Que es una goma un poquito más dura, poquito más, no mucho, bueno, a lo mejor es casi igual, quizás es casi igual que la negra, pero bueno, puede que sea un poquito de eso, para que aguante el desgaste, fijaros que es todo, todo material de amortización, no tiene el hueco, tú cogías un amizuno y le metía en el hueco, ¿veis? Le metía en el hueco este, entonces eso está muy bien también para que, amor, el talón, o sea, el talón, ¿cómo se dice? Sí, el talón, el hueso ahí, que quede en hueco, ¿no? En vacío, eso va bien, ¿no? Para que no machaque, ¿no? Que la amortiguación sea buena, pero también quizá dura un poquito menos de kilómetros, porque tiene menos material, digamos, para repartir la amortiguación, ¿no? Y esta, pues bueno, es toda amortiguación, le han metido lo que antes le llamaban en esta, el Arstab, que ahora le llaman igual, el Arstab, que es la pieza de plástico, que le da un poquito de estabilidad, que se mete por aquí, aquí no sube mucho, fijaros que el control de programación tendría que subir un poquito más, pero bueno, este será el modelo neutral, mira, ves que por el neutral, yo las compré neutras porque yo no, había modelo de programador, ¿eh? Dibují la neutral, ¿vale? Por eso esto, fijaros, que no sube hasta aquí ni nada, porque no son especiales para programadores, llevaba el mismo tipo por un lado que por otro, ¿vale? Era como una estabilidad y ya está. ¿Qué han hecho el modelo este 2017 o yo creo que sí, 2017? Pues la han, han puesto el control de programación por aquí, ¿vale? Lo han subido un poquillo más, ya no venden modelo neutro y modelo programador por separado, sino que es un modelo para todo, y ya está, aquí prende un ND y se acabó, y lo que han hecho es eso, el plástico, el Arstab que esté, pues lo han subido un poquito más arriba para que la gente programadora le compense y cuando mete el pie para adentro no se le hunda demasiado, ¿vale? No se le meta, no haga pies para adentro, ¿vale? Cuando está cansado sobre todo, pues fijaros que aquí hace como doble y aquí, ¿ves? Aquí qué ha pasado, ¿ves? Pues que baja directamente, no ha hecho eso, ¿ves? Porque aquí no lo necesita, es el lado exterior, ¿vale? Entonces, simplemente el control de programación aquí sí que lo han subido un poquito, entonces estas zapatillas son polivalentes, ¿vale? Para una persona neutra, para una persona programadora, vale un poquito para todo, ¿vale? Que es la moda un poquito ahora para no complicar a la gente, que la gente se complicaba mucho diciendo, hostia, ¿qué es que voy a comprar? Es que soy programador, soy supinador y la gente a lo mejor no se compraba nada porque no sabía lo que era, ¿sabes? No se decidía, bueno, entonces al final llega la conclusión, han dicho, hacemos unas que valga para todo y que la gente la compre sin problema, ¿no? Y por lo que yo veo, es un poquito la norma, no hacer mucha cosa de división de programador neutro. Y ya está, vale, fijaros que lo que hace es bajar un poquito por aquí para darle un poquito de estabilidad, ¿eh? No es muy duro tampoco, se puede llegar incluso a flexionar un poquito con el dedo, si le metes, flexiona un poquito y ahora para que veáis la diferencia de amortiguación de entre una bus y esta, si vosotros entráis aquí con esto, veréis que entra, pero no entra demasiado. Tú metes la uña, entra, sí, entra, pero no es muy blando, ¿vale? Si lo haces aquí, pues igual, entra, pero es blando, pero sin exagerar, ¿vale? Si tú coges un bus, tú metes un bus y le metes el dedo y es, pues como más del doble quizá de blando, quizá más del doble, ¿eh? Algo así, ¿eh? El doble de blando, vamos a poner, ¿vale? Tú aquí le entras y entra, pero con ganas, ¿ves? En cambio tú esto lo intentas hacer, intentas meter esto y entra, pero bueno, se para antes, ¿no? Ya está, le han puesto un poquito de zócalo aquí, que está muy bien, para que de cierta estabilidad. En los otros modelos, el anterior, era, subió más arriba, este sube un poquito menos, un poquito más bajo, pero bueno, está bien, ya digo, cuando la use ya lo veré, pero vamos, esto está súper pensado. Los modelos estos están súper ensayados, ¿entiendes? Entonces suelen funcionar, no suelen tener defectos de nada, suelen aguantar los kilómetros, suelen ser una zapatilla como muy, yo le digo, como muy noble, que no te va a dar un pico de, no veas qué bien que van, qué chutan, qué tal, no te van a dar una cosa de eso, pero van a funcionar bien, no te van a dar problemas en principio, ¿vale? Fijaros que han puesto, pues eso, un interior muy acolchadito, porque es para la gran distancia, acolchado, para que se acomodó, que incluso con unos triangulitos y tal, para que, a ver si se aprecia, ¿veis? Como un dibujo de triangulito, pues como más agradable y todo, ¿no? El triangulillo este que se ve por aquí, como más agradable y ahora lo voy a enseñar bien ya con una vez montada y luego otra cosa importante que han variado, eh, respecto a los modelos, yo creo que si no lo tenía el anterior, eh, aquí ya le modificaron lo que es la, la densidad de lo que es la, la parte de metas de aquí, la variaron la densidad con esta, es decir, es una diferente densidad, este lado que este lado, está bien, es un, por lo menos es una tecnología, el modelo de ahora que se llama Kiprum Long, Long, eh, lleva la misma idea, es decir, es más densa la parte externa que la parte interna, no, al revés, perdón, al revés, la parte interna es un poquito más densa que la externa, ¿vale? O sea, tú cuando pisas y esto es la parte esta, pues te encontrarán más blando esto, que la parte, esta parte será más dura, ¿vale? Sí, que no me equivoque, sí, ¿vale? Y ya está, y se nota así, o sea, tú metes aquí el dedo, ¿vale? Y no se aprecia, pero bueno, entra más o menos, eh, más o menos se puede entrar, más o menos, ¿ves? El blandito relativamente es, podríamos decir que es una blandura más o menos parecida a esta, ¿vale? Y este lado es más, bastante más duro, eh, bastante más duro, eh, tú entras y es bastante más duro, supongo que eso, para que no metas el pie, todo está compensado eso, toda esta zona, para que no metas, para que haga de control de programación, y aquí además, aquí un poquito más duro, ¿vale? Bueno, diferente densidad, ¿dónde se nota? Pues aquí realmente no se nota, tú metes el dedo por aquí, por aquí, y no sé cómo lo han hecho, la verdad es que no sé qué tecnología se usa, pero, eh, de alguna manera hacen que sea más densa esta parte, que esta sin ver un corte que digas, aquí es una, es una capa diferente que esta, no lo sé cómo lo hacen, por temperatura, es que no lo sé, pero el caso es que realmente es mucho más duro esta parte, de, de media suela, digamos, que esta parte, ¿vale? Ya está, no me enrollo más, os las presento por dentro, para que la veáis un poquito, eh, fijaros, a ver si os recuerda algo esta zona negra, ¿os recuerda algo esta zona negra? Fijaros, eh, la veis, ¿no? Que la recorre todo, ¿no? A ver si os recorre, os recuerda alguna marca, mirad esta. ¿Os recuerda algo? La zona negra, es un poco moda, ¿no? Parece, la han puesto igual, eh, una zona negra por arriba, bueno. Eh, venga, vamos con un, con una abierta, ¿vale? Sin cordones, a peso, bueno, el peso ya lo digo, porque tengo que bajar y todo el rollo de la cámara, y era un poco rollo, eh, en talla 44, eh, son 339 gramos, 340, vamos a poner, 340 gramos en talla 44, ¿vale? De la casa, digamos, de marca, en la página del Decathlon, marcan 330 gramos en talla 43, o sea, lo respetan bien, 330 en talla 43, 340 en talla 44, cumple bien y es, es real, ¿no? Vale, pues, bueno, modelos, eh, o sea, modelos, eh, vamos a enseñar cómo están hechas por dentro. Lleva un acolchado aquí, esta zona gris, es como una zona, como un poquito así de grosor, que es más blanda, para que cuando tú metes el pie, notes como la primera zona más blanda, y luego está ya la amortiguación normal del EVA o el compuesto este, como se llame, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú metes el DEO, pues igual, se nota que la, la primera capita esta es como un poquito más blanda, hasta que luego notas que debajo está una zona más dura, que es la amortiguación ya a la real, ¿vale? Este sería como el primer contacto para que sea blandito, ¿vale? La lengüeta está bien, es una lengüeta a la antigua usancia, sin tontería, pero bien, acolchada, correcta, no es muy densa, es como de poco peso, vamos a poner, ¿vale? No hay muchas telas, o sea, cuando, a ver si se aprecia, cuando tú miras por aquí dentro, no hay como dobles capas, que te cuentan dos dobles capas y tal, que eso daría calor, es una zapatilla normal, no es ni fría helado, ni calurosa, es una zapatilla perfecta, ¿vale? Perfecta, de verdad. Y ya está, entonces luego lleva un pequeño armazón aquí, que coge un poquito, que es, que se nota una zona un poquito más dura, ¿vale? Como un plastiquillo más duro y tal, que es el que hace de un poquito de zona de agarre aquí, para que dé como un poquito de sujeción, ¿no? Un poquito más de estabilidad, no hay mucho que decir. Algún termosellado y tal, como veis, termosellados, termosellados, que está bien, que al menos pesa menos, termosellados por todas las zonas para los cordones, lazada tobellera, por si alguno tiene, que dice, hostia, yo quiero un gérmela bien cogida atrás, no es necesario, en asfalto normalmente no es necesario, pero bueno, por si alguno quiere, pues lleva lazada tobellera también, el último hojal, ese que es nuevo, nuevo, ya está, protección a puntera, pues muy blandita, como todas, pero bueno, tampoco está mal, está correcta para ser una zapatilla de asfalto. Te digo, tela muy amable, bien, y no hay mucho que decir, voy a pasar la linterna un poquito y ya vamos acabando, que al final los vídeos se hacen eternos, pero bueno, esto es como digo, por charla de zapatillas, ¿no? Pasa un poquito la linterna, para que veáis que es bastante, o sea, donde veis la rejilla es la zona que transpira, para que veáis, zonas que, en principio, bueno, por aquí ya menos, pero por la zona de adelante, fijaros que pasa bastante bien la luz, o sea, es una zapatilla, no es helada, no es de esa voladora helada, pero que transpira perfecto, vamos, no tendrá ningún problema de transpiración ninguno, ya digo, además se parece a la que yo tuve, la tela es muy parecida, ¿vale? O sea, que yo la tuve y va bien, o sea, que no tiene que dar ninguna sorpresa, ¿vale? Pues ya está, no hay mucho más que decir, es drop 10, ya digo, 330 gramos oficiales en talla 43, que la mayoría de marcas dan el peso en talla 42, en este caso esto te lo está dando en talla 43, y no hay mucho más que rascar, le meteremos caña, las usaremos para eso, para cuando tenga tiradas largas, porque la Metzuno, ya sabéis, la última 8, pues ya empiezan a estar un poco tocadillas, y para cuando le meta, digamos, voy a hacer 40, 50, le meteremos con estas, ¿vale? Y ya está, no nos tiene que dar ningún problema, contentos, ojo, lo que iba a decir, 40 euros de rebaja, porque ha salido la Long, la Long ahora la han dejado en 70 euros, 70, creo que no eran 60, creo que está en 70, la Long, la nueva, la de 2018, y esta la han dejado en 40 euros, así que ya sabéis que yo como gasto kilómetro, pues al final hay una buena solución, pues eso, buscar ofertas, y dices, hostia, pues he aprovechado y las he cogido, ¿que hay zapatillas un poco más rápidas? Sí, si coges la última, la Metzuno, es más rápida, más rápida, pero bueno, también vale, ahora me parece que está en 114, creo que está en la última 9, el 114 contra 40, al final, pues pesa más el bolsillo, ¿entendéis? Y ya digo, amortiguada es igual, o más, casi diría esta que la Metzuno, lo único que va a variar es que la otra, al tener el Wave, es un poquito más rápida, pesa 20 gramos menos que esta, 20-30 gramos menos que esta, la Metzuno, es un poco más ligera, pero bueno, al final, para gastar kilómetros, pues suficiente, ¿vale? Ah, os enseño la plantilla, que no os lo he comentado, es una plantilla, bueno, bastante densa, como muy de terciopelillo por aquí, bastante cómoda, ¿vale? Parece que sea doble densidad, pero no es que sea doble densidad, simplemente que el acabado de terciopelo parece que cambia el color, pero es una densidad solo, ¿vale? Es tipo ordolite, que no da olor ni nada, por lo que yo veo, y es bastante, ¿cómo se dice? Densa, en principio para aguantar kilómetros, una zapatilla, digamos, está lógico, preparada para que, para aguantar kilómetro y que la amortiguación aguante mucho, ¿no? Que se le pueda sacar rendimiento. Y ya está, no hay mucho más. Cordones, que tengo aquí, de 120 centímetros, para ser exacto, es un cordón ovalado, ahora me parece que en la nueva creo que los habían puesto planos, en la long, y ya está, no hay mucho más que contar, os la dejo así de acabado de vídeo. Ah, y espera, que tengo otras. Tengo unas aquí, a ver. Estas son un encargo, pero la tengo en negro. No son para mí, ¿eh? Pero ves, yo me he cogido las amarillas, que me mola más, ¿no? Amarilla más cantona, ¿no? Fijaros que la suela es blanca por aquí, y en esta, ¿eh? La han puesto en la parte de aquí, negra, más o menos, a ver si se aprecia. Ahí se aprecia un poco la diferencia. Esto es otra talla, ya no es mi talla. ¿Vale? Bueno, han variado eso. Color negro, bueno, alternando. También están muy bien, pues es que, bueno, al final, pues cantonas, ¿vale? Pues venga, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Espero que no haya sido mucho tos-top, pero bueno, me apetecía también hacer un vídeo un poquito hablando y comentando cosas así de zapatillas en general. Así que hasta la próxima. Que hagan un día a todos. Adiós. Adiós. Adiós.